Bueno, seguimos en Trotamundo Mascotas y estamos con un referente en la xenofilia, la señora Elba Bruno de Mañasco. ¿Cómo estás, Elba? Gracias por recibirnos en tu casa. Un placer. Y bueno, quiero que nos cuentes a nosotros, que no sabemos mucho de perros, y a nuestra audiencia, que estamos entrando en tema. ¿Quién es la señora Elba Bruno de Mañasco? Es una señora loca, que le gustaban siempre los perros. Y mi mamá me decía cuando yo era adolescente, que le metía a los perros de la calle adentro, que me iba a tener que casar con el guardián del zoológico porque no iba a encontrar otro loco. No, no, me encontré con uno. Había un tal Coco por ahí dando vueltas. Sí, no, además Coco era productor agropecuario, creaba caballos, salto sobre todo, y también teníamos una cabaña de verdina, de verdina angus, en negros, y bueno, y entonces me encontré la horma, es mi zapato. Y bueno, esto empezó como un hobby, como un gusto grande. Siempre me gustaban los perros. Yo tengo como un feeling especial con los perros. No sé, yo veo un perro por la calle y yo sé que no me va a morder. ¿Por qué? No sé. Bueno, y bueno, y primero empecé criando Dachshund de pelo largo, no por elección, sino porque yo tenía nenes chiquititos, nenes bajitos, y esa perra tiene 17 años. Exacto, iba a decir, mirá, vino a saludar. Pero está genial. Está perfecta. Sí, está genial. Bueno, no sé si ve bien, ¿sabes? Pero a mí no me parece que tenga... Bueno, después seguimos con la elba, no importa, ¿no? Con la elba, no importa. Lo que pasa es que tengo miedo de operarla, porque no sé si resisto. La anestesia, claro. Pero si está, se la ve rozagante por ahí. ¿Qué es lo que tiene que ver? Nada, no hay nada para ver. La verdad que a veces es preferible no ver. Contame de la elba, que a mí me interesa. De la elba. Bueno, entonces, primero me compré un Dachshund de pelo largo. Eso era para que los nenes, que eran chiquitos, se adaptaran a perros chiquitos. Todos bajitos. Exacto. Hasta los perros. Todo, claro. Y porque vos tampoco podés arriesgarte a que haga un desastre, un perro grande y eso. Bueno, y un día hice un viaje con mi marido a Inglaterra, y ahí conocí los vidricones. En realidad había en Argentina vidricones. Mucha gente se cree que yo traje la raza a la Argentina, y eso no es verdad. Yo no traje nada. El primer perro que yo importé, vidricoli, era Federación 50. Era un Ranma Ranch, y de verdad que, que nada, que cuando fui a Inglaterra vi la raza, de verdad, me enamoré, me encantó. Ay, qué plomazo, ¿no? No, dejálo. No, dejálo. Este, me encantó. Y entonces empecé con estos. Por eso vivo en una quinta. Porque estos son pastores. Como vos vistes, y no sé si la cámara era un paneo. Seguro. Estos perros no se meten con las plantas. Pero no porque yo les, bueno, un poco les enseño. Bueno, pero no hubiera podido. No, no, porque no, ¿me entendés? Bueno, y yo controlo. Cada uno está más o menos tres horas por afuera, por aquí. Viene Esteban, los lleva a correr, entrenamos en bicicleta. Todo eso sí, pero son libres. Pero todo el tiempo libres, no. Por un problema de higiene. Tienen patas blancas. Bueno, el asunto es que me enamoré de los perros. Estuve seis meses estudiando la raza. Porque no era cuestión de traer cualquier cosa. Y de meterme en un gasto enorme para traer, no. Bueno, y empecé a criar en forma responsable y seria. Y con algunos criadores argentinos y también americanos que me ayudaron. Empecé a viajar y vamos a mostrar perros. Con mi marido, claro. Había encontrado el loco, me seguía. Entonces mostraba perros en Colombia, mostramos en Chile, mostramos en Colombia, en Chile, en México, en España. Bueno, y me iba con los perros. Nosotros nos pasábamos unas vacaciones fantásticas porque era divertido. Porque era divertido. Y cuando estaba en la exposición, yo me lo tomaba muy en serio. Yo voy a las nacionales a trabajar. No voy a ganar. Voy a comparar lo que yo hago en Argentina, qué tal es allá. Con los salchis, si bien yo crié con mucho amor, soy juez de salchis. Todo eso estuvo muy bien. Fui directivo de club, fui director de raza. Pero a mí me parece que con los birdies yo encontré mi media naranja, ¿no? Que era mi raza. Y entonces la cuido y la cuidé. Y ahora cuando me retire, porque los años no vienen solos, y bueno, y tener muchos perros en el estado en que yo los tengo, cuesta mucho trabajo. Y te dedicas todo el tiempo a esos. Y ahora que no está Coco, cuando estaba Coco, todo era diferente. Porque éramos un equipo. No es que mi marido fuera el gran laburante, pero Coco... Pero te apoyaba, te compartía, estaba ahí. Estaba, estaba. Así estoy todo el día sola con los perros. Y creo que ahí llegó el momento de partir sin locuras, ¿no? De hecho tengo dos camadas en este momento. Voy a volver a criar con alguna perra más. No es que estoy loca porque me voy y tiro todo por la ventana, no. Pero yo creo que se cumplen ciclos. Y mis ciclos se están cumpliendo. Eso no significa que va a ser dentro de las próximas tres meses. Yo no dije eso. Pero es mi partida. Y me preocupa la raza. Quiero que quede en buenas manos. Que la gente siga trabajando bien. Que la gente no considere que hacer raza es ganar en la pista. La pista es de los jueces. Y no todos los jueces están capacitados. Y no todos los jueces tienen el nivel. Hablo de los all-rounders. Para juzgar todas las razas. Y tener mismo todos los conocimientos. Porque nadie puede memorizar el estándar de 350 razas. Es imposible. Hay muchos jueces que viajan mucho. Que tienen el ojo muy hecho. Como Enrique Filippini, Miguel Ángel Martínez. Son jueces muy viajados. Y eso te abre la cabeza. Claro, eso te abre la cabeza. Vos te acostumbras a ver cosas. Bueno, yo no tengo esa posibilidad. Al tener un marido cardíaco, yo no podía dejar tanto. Y entonces lo que sí hacía era ir a las nacionales. En las nacionales se reúnen 300 perros de tu raza. Y si vos vas con buena voluntad, bueno, por favor. Siempre traté de formar equipos de otra gente que me siguiera. Tengo vendidos perros en todo el mundo. Bueno, en todo el mundo. Sí, algunos en Asia. Pero en general, la mayoría en los países de Sudamérica. Tengo perros, unos cuantos perros campeones en Estados Unidos. Que me dan mucha alegría, ¿no? ¿Cómo te puedo decir? Yo entiendo que he superado. Que me voy, bueno, que me iba superando. Siempre me tomé la cría como superación. No la cría como dinero. También el dinero. Para aprender y progresar. Siempre quisiste mejorarte a vos misma. Claro, importé 17 perros. Son perros, ¿eh? En 47 años. Esperá, ¿no? Es que... No, tranquila. Bueno, traté de crear por Line Breeding. Siempre. Tengo un montón de gente que me sigue en varios países. Y me hace preguntas. Y yo trato de ayudar. Cuando yo veo que hay pasta de creador. Cuando a la gente lo único que le importa es la pista, yo me aburro. ¿Me entiendes? Exacto. Porque vos no podés ser la número uno a través de los siglos de los siglos. Amén. Por siempre. Eso es de idiota, ¿no? Pero lo que yo pretendo es que no decaiga, ¿no? Mantener una línea por muchos años. Y mantener un nivel. Y mantener una credibilidad. Eso es lo único que a mí me importa. Que la gente que se acerque a mí sepa que estoy hablando en serio. Si el perro es mascota, yo se lo vendo como mascota y le explico, mire, señor, este perro es una mascota por esto. Y porque es una mascota no tiene cuatro orejas y dos patas, no. Es que no reúne las condiciones de belleza ideales que yo busco en un perro show, ¿no? Bueno, eso es así. Gracias.